De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, mejor conocida como AMIS, se roban en promedio 170 vehículos al día en el país. Nissan, General Motors y Honda son las marcas de automóvil más robadas, pues conforman un 44% del total de incidentes. Ahora bien, según el mismo reporte, esta es la lista de modelos de auto más robados en México. Nissan Versa, General Motors Chevrolet Aveo, Nissan MP300, Honda CR-V, General Motors Chevrolet Beat, Kia Sportage, Toyota Elux, Mazda 3 y Volkswagen Bento. Los datos pertenecen al periodo entre abril del 2021 y marzo del 2022, en que se registraron 141.967 casos de automóviles robados. De ese total, únicamente el 43.8% estaba asegurado. También vale la pena mencionar que el 60% de los incidentes fue robo con violencia. Ecatepec, Estado de México, junto con Guadalajara y Zapopan en Jalisco, fueron entidades más afectadas por esta modalidad. Mientras que los modelos con mayor incidencia en esta categoría fueron Toyota Elux, Kia Sportage, Mazda 3, Volkswagen Bento y los semiremolques. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. ¡Suscríbete al canal!